hola amigos soy susana deseo que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso quería compartir en esta mañana con ustedes mis cactus y algunos tips que uso para tenerlos sanos entonces vamos voy a comenzar enseñándoselos y luego daré unos tips que son muy importantes para ellos y por aquí tengo esta creo que es una mamilaria y tengo estos que no les sé el nombre esta también creo que es una mamilaria por aquí tengo esta también llena de hijos mire cargada no hay quien la detenga teniendo bebés por aquí tengo este de cactus hermoso también muy sanos por aquí tengo este también lleno de hijos este ya lo hayan visto en el trasplante muy lindo este es un castillo de hadas bueno por aquí tengo esta opuntia muy linda es la única que tengo opuntia solo esta muy linda tengo varios que no conozco su identidad tengo este parece un nopalcito muy lindo y va echando sus hojitas sale una hojita luego otra luego otra todavía está muy pequeño todavía está muy pequeño mire tengo este también a este me le dio me mato dos pero lo salve lo decapité y ahora está lo más de lindo mire con sus hijitos por aquí por aquí tiene hijitos cuál por aquí tengo este esta plantica es un híbrido de mi nopal que les enseñe que di en el otro vídeo después que floreció dejó una frutilla y yo esas frutillas las coloque en tierra y mire lo que dio este es un híbrido de nopal es largo, 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 largo son dos frutillas de nopal que me dieron esta plantica bueno seguimos por aquí este es un cactus grande muy grande muy grueso y por aquí tengo este último también aquí con sus hijos muy lindos bueno ahora sí terminamos y ahora que quiero hablar yo de ellos bueno comenzamos por decir que son unas plantas muy fáciles de tener que son muy fáciles de tener pero hay que también aprender de ellos porque son muy susceptibles al riego son muy susceptibles a la humedad que lo bueno de los de estos cactus que estos cactus no tienen problema si les tenemos un buen cuidado no tienen problemas si tienen de esta maceta de este material si tienen plásticas si tienen si tienen macetas de barro si tienen macetas recicladas si tienen de estas macetas que vienen del vivero no hay ningún problema con ellas o sea en estas plantas lo importante es conocer la plantica porque la maceta no tiene ningún problema sino tenerles que las macetas tengan un buen drenaje mire los cactus son muy susceptibles al riego ellos necesitan muy poco riego que es que otra cosa es muy necesaria con los cactus los cactus no no si nosotros somos personas que no tenemos mucho cuidado con el riego ellos necesitan un sustrato mucho más mineral todo lo que se que haga un efecto de de pudrición o un efecto que retenga la humedad hay que tener mucho cuidado con ellos si nosotros hacemos un sustrato con compost o con cascarilla de arroz que también la cascarilla de arroz cuando ya se envejece también retiene humedad entonces que lo necesario importante en ellos es hacer un sustrato yo soy de las personas que uso mucha arena gruesa de río o arena de construcción como también se les llama y le agregamos muy poquita tierra estos por ejemplo tienen arena de construcción que es la base o sea para mí esa es la base la arena de construcción tiene cascarilla de arroz un 20% tiene esto también yo también al sustrato le coloco cáscara de huevo cuando tengo tiene muchos nutrientes la cascarilla de la cáscara de huevo y compost pero muy poquito o sea la arena es la que tiene que ser en la mayoría del sustrato es la arena bueno también ya otra cosa que también nos puede provocar daños en nuestras planticas es es el riego estas plantas son de son de lugares desérticos son de zonas rocosas yo las he visto en los desiertos y he visto en algunos videos que ellas nacen en en lugares donde hay rocas y ellas se nacen en las las grietas de las rocas ellas no necesitan mucho este que se encuentren por ahí con con hojarasquitas con tierrita ellos no son exigentes pero como nosotros los tenemos en macetas ese es el contraste que hay de que nosotros las tenemos en macetas entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el riego porque a ellas les dan cochinillas porque muchas veces les echamos el agua acá encima o sea el riego debe ser aquí abajo o sea yo siempre la riego en la parte de abajo y si tú vives en una zona muy fría o sea donde tienes un un clima muy húmedo donde no tienes buen donde las planticas no tienen buen sol entonces se le coloca el agua ahí y ahí se les queda y entonces eso hace que les de pudrición o les de cochinillas hongos y perdamos nuestros cactus entonces que es lo que es lo importante regar en esta parte y y referente al riego referente al riego que es lo que más las hace morir a ellas estas plantas no necesitan mucho riego estas plantas usted las puede dejar hasta 20 días sin regar usted le da un buen riego en esta parte y en 20 días las puede volver a regar y si son planticas porque algunos cactus son más delicados que otros esta es muy fuerte o sea para mí este este cactus es muy fuerte este de pronto sea más susceptible no entonces qué pasa si usted ve que su cactus se está arrugando o se está poniendo triste entonces necesita riego cuando es riego no cuando no es pudrición porque también se ponen tristes cuando tienen humedad y ya se nos están enfermando entonces hay que tener mucho cuidado con el riego con los cactus porque los cactus sobreviven mucho a muchas sequías la repetición de la repetidora se 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 sostienen sin riego por muchos días así que ellos no son ni de cada 8 ni de cada 15 y peor si tenemos tiempo lluviosos como nosotros pues yo la verdad ni los riego porque si llueve y me les cae donde los tengo pues para que los riego pero hay que tener muchísimo cuidado con el riego con nuestros cactus para tenerlos así lindos sanitos bueno referente a a la ubicación de ellos pues la verdad ellos son de pleno sol los cactus son de pleno sol todas las opuntias las mamilarias todas son de mucho sol todos todos son de mucho sol les encanta yo las tengo a pleno sol 4 horas 5 horitas en la mañana y ahí mantienen pero hay que tener mucho cuidado con estas hermosuras referente al abonado se pueden abonar con se pueden abonar con triple 15 se pueden abonar con con gallinaza con cosas así no pero hay que ser muy cuidadosos o sea yo siempre los nutrientes se los añado al sustrato yo le añado cáscara de huevo le añado cuando tengo gallinaza o le añado estiércol de vaca compost así que no hay problemas con el con el abonado con ellos pero para tenerlos lindos hay que tener sobre todo muchísimo cuidado con el riego ellos ellos no son de mucho riego así que ahí se los presento mire todos son hermosísimos o sea pleno sol cuidado con el riego un sustrato mucho más mineral mucho sol y abono el que tú le quieras colocar yo siempre lo coloco al sustrato y si ya tienes tus plantitas pues en maceta bueno entonces se le coloca en este ladito uno siempre le hace una sequía a la plantica y aquí se le añade el abono el que tú quieras usar y se le coloca luego la tierrita encima nunca se le coloca a las plantas el abono encima de las hojas porque las puede quemar casi todos los abonos queman las plantas todos tanto los los orgánicos como los los se me olvidó bueno de todas maneras siempre los abonos tienen que ir bien aquí en la orilla para no quemarlas o revuelto en el sustrato como yo lo hago yo siempre es cuando cuando los trasplanto les en el sustrato les coloco el abono así que ahí les quería compartir mis planticas amigos todas mis planticas de todos mis cactus no olviden suscribirse a mi canal estoy subiendo videitos todas las semanas y también les doy muchas gracias a todos por por seguirme gracias por suscribirse a mi canal muchas gracias por sus bonitos comentarios y bueno ahí les dejo con estos hermosos gatos ya saben para tenerlos sanos mucho sol poco riego y el abono que usted quiera tener que usted pueda colocarles así que amiguitos ahí los dejo con este videito y nos vemos en un próximo video se me cuidan gracias chao